simplemente eso no estoy hablando de nadie estoy hablando de nosotros y por eso defiendo la yuca y la taja porque la yuca y la taja es la expresión auténtica de nosotros los hombres caribe mamadores de gallo que le sacamos una sonrisa a todos le sacamos el lance a las penas a los recibos de electricaribe que llegan cumplidos entonces uno con una yuca y una taja uno se ríe y hace la vida más llevadera cierto que mami si uno le dice a la mujer mi amor yo soy tu yuca cierto y le dice uno si papi tú eres mi yuca y ella le pregunta a uno mi amor yo soy tu taja y uno le dice si mamita tú eres mi taja que tiene de vulgar eso yo no le veo vulgaridad eso ahí lo que hay es amor ah no cachaco uis que cosa tan vulgar hola cosa tan vulgar la yuca y la tajada uis tenemos que ser auténticos y somos nosotros yo no le mamamos gallo a todos sabroso y somos realistas y somos realistas y somos realistas pero los cachacos ellos no y no no ellos no nada nada bueno